¿Por qué nunca es tarde para estudiar, aprender y proyectarse a futuro? El proyecto Soledad Bien Educada le puso énfasis a las mujeres cabezas de hogar, liderado por el empresario Alberto Sánchez. De aquí nace una iniciativa de que vamos a hacer un debate en el Consejo Municipal para lograr que se convierta en un acuerdo para que esta oferta institucional exista en nuestro municipio. Ser madre soltera y cabeza de hogar es un reto enorme, sin embargo, las asistentes al conversatorio Mujeres Tejedoras de Oportunidades no solo aprenderán un oficio, sino además tendrán la facultad de generar dinero con sus manos, gracias al trabajo de Fundisocial Raíces Latinas y ProColombia. Bueno, pues para mí es muy importante, porque yo tengo a mi hija y eso es lo más importante, aprender a trabajar para no estar dependiendo de un hombre, porque a veces lo dejan a uno solo y uno no tiene cómo defenderse y a veces no hay oportunidades para uno, ya uno sabiendo, teniendo algún conocimiento de artesanio, uno puede hacer eso y ya uno independizarse uno solo. Para poder sopesar todos los tropiezos de la vida, porque, o sea, a mí me enseñaron desde pequeña aunque uno tiene que valerse por sí sola, yo siempre he sido una mujer trabajadora, que no es dependida, a pesar que hubo un tiempo, el esposo mío me dejó por cuatro años, yo no, o sea, no tiré la toalla, seguí con mis hijos y los saqué adelante, sola los saqué. Bueno, también veo que vino con sus hijas. Sí, también, o sea, quiero inculcarle en ellas, o sea, esa manera de que fui yo, o sea, echar para adelante. Es importante este curso, porque así uno puede ayudar en su hogar y aprende otras actividades que uno no conocía. ¿Cuál curso le interesa? El de las artesanías, el de las tejedoras. ¿Usted piensa montar con este conocimiento su propia empresa? Claro, porque puede hacer uno los bolsos, las blusas, los zapatos y con esto ayudarse uno económicamente también. Que no hace nada, que haga algo, porque así sea que uno sea del hogar, uno trabaja a veces más. Porque no solamente es el limpiar, lavar quimio, cocinar, eso también es trabajo para uno, mujer. Pero también uno tiene que buscar como que otras actividades, otros proyectos para ayudar a su esposo, a su hogar, a sus hijos, no solamente al esposo, a los hijos de uno también. Al evento asistieron docentes e instructores de cursos de manualidades. Y todo gracias al compromiso asumido por el también candidato al consejo, Alberto Sánchez, quien busca transformar vidas con base a una soledad bien educada. Alberto, bienvenido a Contrastes Televisión. Una noble causa de la que estás reafirmando hoy día tu compromiso social con soledad. Sí, nosotros hoy a partir de este instante estamos empoderando a las mujeres del municipio de Soledad. Empoderándolas en que debemos iniciar un proceso de emprendimiento para su autosostenibilidad. Entonces, nosotros directamente acá de nuestra campaña, de nuestra propuesta Soledad Bien Educada, quiere socializar cuál es la iniciativa que tiene con respecto al emprendimiento y sobre todo a la formulación de una Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, hemos conversado con muchas de las personas que están aquí asistentes. La mayoría son cabezas de familia. Sí, exclusivamente el programa va dirigido a mujeres, mujeres cabezas de familia. Nosotros, a través de unos programas que tenemos ya diseñados, ellas van a recibir capacitación en lo que es artesanía, bisutería, tejido macramé, tejido en crochet, para darle un empoderamiento a estas mujeres para que desde sus manualidades, o sea, creen su propia empresa y sobre todo tengan unos ingresos para la sostenibilidad de su familia. Para terminar, ¿qué temas se van a tratar hoy? Bueno, vamos a tener un proyecto que está puesto en marcha con ProColombia. Es una cooperativa de trabajo asociado donde estas mujeres van a ser parte de ellas y con su productividad a través de raíces latinas. Y ProColombia, nosotros vamos a exportar todo este arte a lo que es Estados Unidos, Asia, Europa.